La Cámara Uruguaya de Turismo Lo decíamos en la reunión, es una satisfacción enorme ¿Cuál es el objetivo? Esto Nosotros hemos logrado que la gente de los lugares no tradicionales en materia turística Tome conciencia de la importancia de esta brutal, maravillosa actividad transversal Como ninguna otra, la importancia que tiene para todos y cada uno de los lugares Nosotros estamos encantados de recibirlos aquí en Boloña, en Sacramento Y este año con la posibilidad de recibirnos en BIT, el primer centro de bienvenida a interpretación y turismo que tiene el país Estamos contentísimos de que conozcan estas instalaciones Creemos que es la oportunidad porque la reunión abierta de la Cámara concentra muchísimos operadores Y compañeros directores y autoridades Así que bueno, disfrutando de esta tarde, ya culminando la jornada de trabajo Bueno, se presentó el borrador que la Cámara Uruguaya de Turismo está patrocinando con respecto a la Ley Nacional de Turismo Después recibimos algunas opiniones de distintos operadores preocupados por temas puntuales De los cuales, bueno, este es justamente el ámbito para exponerlo Y el destino Boloña presentó un poco un resumen de su actuación durante este año que está finalizando Y los desafíos que el departamento todo estará ya comenzando en 2012 El proyecto de la Cámara Uruguaya de Turismo Crea una serie de organismos que nos parecen importantísimos Por ejemplo, el Comité Interministerial de Turismo Que hace la coordinación interadministrativa de todos los campeones en el Estado de la Cámara Uruguaya El Consejo Intergovernmental de Turismo Coordinando los directores de las Intendencias con el Turismo Nacional Los planes estratégicos del Turismo Nacional y el Partido de la Cámara Uruguaya Crea también el Registro Nacional de Turismo Como forma de erradicar el informalismo Controlar la actividad Y además organismos de investigación como son el Observatorio de Turismo El Inventario de Recursos Turísticos Y el Centro de Mediación Turística en Destino Es algo bastante novedoso porque es una mediación en aquellos puntos neurálgicos Puertos, aeropuertos, terminales Para que el turista no se vaya sin su problema resuelto Por lo menos con una imagen bastante más favorable del tema El aporte este es específicamente del sector privado La idea nuestra es poderlo aportar para que el sector público y el sector privado Trabajen en una ley en conjunto y comiencen a redactar su articulado Con vidas a la aprobación de una nueva ley de turismo En positiva las reuniones abiertas de la Cámara Uruguaya de Turismo Realmente siempre son una oportunidad de estar al tanto de las últimas novedades Que sea de carácter gremial de la Cámara Hay contacto permanente con el Ministerio y con los demás directores de turismo de los departamentos Y es un placer para nosotros poder participar de las reuniones de la Cámara de Turismo Y principalmente por el apoyo que siempre tiene La participación de las autoridades maxi del Ministerio de Deportes Y turismo que son las que nos regulan, nos apoyan Y permanentemente están en contacto, consultando Tanto a la parte privada como pública Para tratar de hacer Y hoy con el tema que era fundamental Que era el proyecto de ley Para regularizar la actividad turística Es fundamental para nosotros poder tener acceso a esto Dado que somos directamente responsables de la actividad que estamos realizando Y bueno, simplemente agradecer a la Cámara de Turismo, a Borsari A las autoridades que vinieron Y decirles que estamos siempre a la orden para trabajar con el turismo en los lugares Estas actividades son fundamentales por varias razones La primera de ellas es el conocimiento interpersonal que es el que más valoramos Cuando la gente se acerca y descendidamente conversa Uno encuentra allí realmente a la persona, al ser humano, a aquel que vivencia las cosas Entonces ese conocimiento interpersonal es ineludible Más allá de hoy la electrónica y las tecnologías que nos permiten otro tipo de contactos El interpersonal es ineludible La otra cosa es aprender, es conocer, es saber de otras experiencias De otras, de las presentaciones que vemos en los departamentos Es fundamental porque hay mucha cosa que se puede replicar Bueno, como siempre las presencias con la Cámara en los diversos lugares del país Es un intercambio muy rico y muy provechoso en la medida que tenemos la mirada local Pero también podemos transmitir las políticas nacionales y también departamentales En este caso la Cámara Uruguaya de Turismo quería presentar su borrador de ley de turismo Y el ministerio que viene trabajando en este tema ya hace mucho tiempo Por supuesto que la va a adoptar como un insumo importante Haciendo un recorrido capaz que un poco diferente En el sentido de que nosotros vamos a consultar primero a todas las regiones del país Y vamos a trabajar sobre los nudos más difíciles, más nuevos, más desafiantes, más innovadores Que el turismo tiene hoy Para después entonces sí, presentar un borrador Pero que tenga un consenso lo más amplio posible Gracias por ver el video